Buen día Leo, buena jornada para vos, para toda la gente. Aquí nos encontramos en Plaza San Martín de nuestra ciudad de recreo, en una jornada muy especial. Hoy, 8 de marzo, muchas mujeres recreínas que se juntaron aquí para conmemorar y seguir reivindicando la lucha por los derechos de las mujeres. Por eso vamos a hablar con referentes de la Asociación Aljaba, para que nos cuenten un poco más acerca de esta jornada y las actividades que vienen realizando. Buen día María, buen día Lourdes, ¿cómo andan? Hola, buen día Jorgelina, buen día chicos ahí en el piso. Bueno, la verdad que como todos los 8 de marzo nos convocamos acá en la plaza, porque primero creemos que, a pesar de que sabemos que a la tarde va a haber una gran manifestación en Santa Fe, es acá donde tenemos que venir a reclamar por nuestros derechos. Bueno, hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, así que hoy estamos hablando de eso, de lo que a las mujeres nos cuesta meternos en el mundo del trabajo, y cuando estamos ahí adentro, a los que nos cuesta tener un trabajo formal y digno. La verdad es que la precarización laboral que se sufre en la ciudad de recreo, que también existe dentro del municipio, es un tema que nos preocupa y que nos ocupa. Así que bueno, estamos hablando de eso, porque queremos que las mujeres tengamos igualdad de condiciones laborales. María, preguntarte, te vemos con un cartel que dice Unidas Triunfaremos, ¿qué sentís hoy en esta jornada estando acá? Que, hola, que cuanto más mujeres somos, más vamos a poder hacer algo acá en recreo. ¿Sos de acá, de qué barrio? De barrio Macobi. Sí. Son muchas mujeres que vemos que hoy forman parte de aquí, y vinieron todas con distintos carteles, distintos reclamos. Me parece importante poder hacer mención sobre esto, como estamos viendo, chicos, a través de imágenes. Todas chicas que vienen de distintas edades a participar. ¿Qué otras actividades van a estar realizando en la jornada de hoy desde aquí, desde la ciudad? Bueno, estamos haciendo circular una nota que le vamos a presentar al Intendente, justamente para obtener la información de cuántas son las trabajadoras que trabajan en situación de precariedad en el municipio, y bueno, y qué estrategias están dando también para salir de esa precarización laboral. No solamente como para criticar esa situación, sino para saber también nosotras desde nuestro lugar cómo podemos aportar a que esas mujeres tengan un trabajo digno, que trae un montón de otras consecuencias. No solamente la precarización laboral tiene que ver con el trabajo, sino tiene que ver con las condiciones de vida de nosotras como mujeres. Y bueno, y después, obviamente, acompañamos las consignas que se plantearon en la provincia, la deuda es con nosotras. Nosotras las mujeres sabemos que cada vez que nuestro país o el mundo está en crisis, las primeras perjudicadas somos nosotras, porque somos las que sostenemos nuestras familias, porque somos las que hacemos los mandados, porque somos las que nos ocupamos de la salud de nuestros hijos también. Así que hasta que todo eso no cambie y no podamos conseguir igualdad, sentimos que la deuda es más con nosotras. También estamos trabajando y luchando por una justicia feminista y transfeminista, porque sabemos que la mirada de la justicia es muy machista, y necesitamos que a la hora de tomar decisiones y hacer cumplir las leyes tengan una mirada hacia las mujeres y hacia los miembros del colectivo. Y después también, bueno, por supuesto, reivindicar nuestras tareas de cuidado, ¿no? Que las niñas somos educadas desde nuestra infancia para limpiar, para criar hijos, y la verdad es que sabemos que es un trabajo y que esperamos que en algún momento sea remunerado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno chicos, nosotros seguimos aquí, recordemos que podemos invitar a más personas, a más mujeres, a participar de esta jornada que se lleva aquí en la Plaza San Martín. Vemos muchos carteles, se lo debemos a las pibas que nunca volvieron, vivas y libres nos queremos. Bueno, lo que siempre venimos pidiendo, no solamente en este 8 de marzo, sino también a lo largo de todo el año. Es importante tener en cuenta esto, y hoy más que nunca, por supuesto, luchar por los derechos y la igualdad de todas las mujeres. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. En lo que está pasando en recreo, ya vamos a tomar contacto también en lo que está pasando en Laguna Paiva, porque estamos con este 8M, lo que está sucediendo en distintos puntos de la región.